Bañada por soles Tu negra cabellera Rociada por la espuma Del río Magdalena Cuanto el vento cuerpo Envuelto en la brisa Ancho y sedienta Vas por la ribera Simbra, simbra Tu cintura Olvidaste ya tu pena Y en sangre Es cosa buena De tu vida Posteñera Simbra, simbra Tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres Cosa buena De tu vida Posteñera Conversando sola Con tu río amigo Cuando más te luta Una pena negra Trata de explicarle De tus amoríos Y en su humido llanto Le ruegas que vuelva Se sienten las velas En el rancherío Suenan los tambores Dismos los ojos vivos Y en rueda formada Con el griterío Ansiosos te llaman Que vayas con ellos Simbra, simbra Tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres Cosa buena De tu vida Posteñera Simbra, simbra Simbra, simbra Tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres Cosa buena De tu vida Posteñera Simbra, simbra Tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensa que eres Cosa buena De tu vida Posteñera Desde tu vida Es X ¡ Gracias por ver el video